Música Estoy yendo a encontrarme con Matías y Lucas, dos estudiantes de Ingeniería Biomédica que desarrollaron una herramienta muy importante para los cirujanos. Música La Ingeniería Biomédica es una disciplina aplicada a la salud. Su campo de trabajo es el desarrollo de equipos para diagnóstico y tratamiento. Matías Biancucci y Lucas May son estudiantes de bioingeniería en la Universidad Favaloro. Junto a Santiago Birchner de Miguel, idearon un tipo de impresión 3D que abre una nueva dimensión en la medicina. Esta es una aplicación de la impresión 3D a la medicina y sirve para planificar cirugías de mediana y alta complejidad en forma mucho más sencilla. Entonces el cirujano entra al quirófano sabiendo la perfección, la dimensión de la anatomía del paciente que tiene que operar. Entonces puede reducir tiempo quirúrgico, puede realizar incisiones más chicas, puede evitar tener mayor sangrado. La verdad que tiene muchísimas ventajas. Estos son modelos entonces de la impresión 3D. Correcto, sí. Cuéntenme, si bien hay algunas cosas que son obvias, pero cuéntenme cuál fue el objetivo de cada impresión. Bueno, este por ejemplo es un buen ejemplo. Es una fractura múltiple de peroné. Contactamos con el médico, nos pasó sus imágenes, generamos este modelo. Esto en realidad es así, este es el tobillo. Y el médico pudo planificar la cirugía, de hecho practicó la inserción de tornillos en el modelo y para luego operar y salió exitosa. ¿En qué otros casos también funciona? En traumatología, como verás, que hay vértebras, hay una cadera, es muy importante. Y en todo lo que es cirugía oncológica, donde sea remoción de tumores, por ejemplo, no sé, acá vemos un cerebro en amarillo con el tumor en rojo, que ese tumor estaba dentro del cerebro. Entonces el cirujano puede tener en la mano, antes de abrir al paciente, con lo que se va a encontrar. Entonces cuando llega y lo opera no tiene ninguna duda. ¿Y cómo es el vínculo con los médicos, con los cirujanos? Es puro diálogo para que el modelo sea lo más funcional posible. El doctor Bertolotti fue el caso emblemático nuestro, que una paciente que tenía un tumor en la red bronquial se le iba a remover prácticamente medio pulmón y a partir de la implementación de los modelos prequirúrgicos se removió solamente el bronquio que tenía presencia tumoral y se ahorró un montón de dinero en sutura mecánica y un beneficio para la salud y para el posoperatorio de la paciente enorme. Entonces es increíble cómo usando un método que se venía utilizando hasta ahora, que es viendo la imagen y operando, capaz algo sale mal o no sale tan bien y a partir de simplemente imprimir en 3D la imagen, por la sola comprensión, la mejor comprensión del cirujano, el resultado es superador totalmente. Para los cirujanos este desarrollo representa una ventaja. Pueden acortar los tiempos de la cirugía, bajar costos y mejorar los posoperatorios. Alejandro, ¿qué significa para vos el emprendimiento de impresión 3D que crearon los estudiantes de la facultad? La verdad que fue una gran ayuda, un gran adelanto para nosotros desde el lado de la cirugía. La posibilidad que brinda al cirujano poder contar con una impresión 3D de los órganos, de la estructura anatómica, es realmente un avance impresionante. Ellos nos hablaron de un caso muy especial, el de la impresión de un bronquio. Bueno, es un poco así fue como surgió esta relación, viendo lo que ellos podían hacer y yo teniendo una necesidad en particular con un paciente en concreto. Esta era una mujer joven que tenía un tumor localizado en un lugar muy complejo dentro de su pulmón izquierdo, metido dentro de sus bronquios. Y la única opción que le habían ofrecido era quitarle todo el pulmón. Pensando alternativas, la idea era tratar de reconstruir su árbol bronquial una vez quitado el tumor que estaba localizado en un lugar específico. Pero para eso era necesario tener en claro la anatomía. Y bueno, fue así como ellos me brindaron la posibilidad de imprimir en concreto el bronquio izquierdo. Lo que estamos viendo ahí es el bronquio izquierdo de la paciente, donde vemos las bifurcaciones. Y si uno lo gira, puede encontrar del otro lado una imagen que es el tumor concretamente que estaba obstruyendo. Parte del pulmón estaba obstruida y no ventilada. Lo que nos posibilita esto es poder estar en quirófano, haciendo la cirugía y comparando la anatomía en tamaño real. Porque este es el tamaño real. Es la copia exacta del bronquio de la paciente. Con lo cual nos permitía en vivo y en directo poder comparar y rearmar toda su estructura. Cosa que antes hacíamos, uno lo hace mentalmente. Los avances tecnológicos abren puertas a soluciones en la vida cotidiana que hasta hace unas pocas décadas era imposible de imaginar.